Un accidente de tránsito en la Ribera Hernández, Orlin nos informa, Orlin Martínez. Bien, muchísimas gracias Francis Espinal, en efecto un fuerte accidente entre, nada más ni nada menos que entre dos buses rapidito. Uno es de la Ribera Hernández, 6 de mayo y el otro verificamos en este momento porque ha sido un fuerte encontronazo en este desvío que conduce hacia la Ribera Hernández. Ahí pueden observar ustedes tres personas, cuatro personas tiradas en el pavimento mientras están siendo atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña. Miren cómo ha quedado este bus de la empresa Lissusa, prácticamente destruido. Y acá este otro bus que no sabemos de qué empresa es. Bueno, dice por acá, Empresa de Transmemorial Eterno, es una funeraria, es un vehículo de una funeraria con un bus de la empresa Lissusa que hace recorrido desde la Ribera Hernández hasta el centro de San Pedro Sul. Hasta el momento podemos observar a cuatro personas que están siendo atendidas. Desconocemos el total, pero vamos a hablar con las personas que se encuentran en este lugar. Caballero, ¿cuántas personas más o menos heridas hay? No, yo vengo llegando. Vienen llegando usted, amigo. Vienen llegando. Vamos a dialogar con otra de las señoras por acá. ¿Cuántas personas heridas es su hija? Miren, no sé cuántas personas, lo que se dice es que yo venía en el rapidito. Yo igual a mí me duelen mis costillas del impacto. ¿Usted en cuál bus venía? En este, el de la Ribera. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo pienso que él no midió, no calculó el tiempo. Él se mete y el otro venía cerquita y ahí fue el impacto. Es decir, él bien va a hacer el cruce. Sí, y el otro viene acá cerca y él se metió y fue ahí el impacto. ¿Cómo está la muchacha? Ella está inconsciente, ella no habla, no sé. A mí me duelen mis costillas. ¿No reacciona? No, no reacciona ella. ¿Quién es ella? Pues no la conozco, es solamente que venía en el rapidito. Bueno, estamos mostrándole las imágenes. Ella no reacciona, ella no reacciona. Esperamos que sea producto del show, pero tiene bastantes golpes en su cuerpo y mientras podemos observar que otras personas están siendo atendidas por paramédicos del 911 al igual que los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña que rápidamente están auxiliando a estas personas que han resultado heridas en este fuerte choque que ha ocurrido en el desvío de la Ribera Hernández. Un cruce bastante peligroso y reitero es que los conductores, pues el de la Ribera Hernández trató de cruzar rápidamente el carril pero fue embestido por este otro busito de una funeraria. Ahí pues ya ha reaccionado esta señora que estaba inconsciente pero es producto del fuerte golpe. Hasta el momento hemos observado que cuatro pasajeros han sido auxiliados mientras nosotros estamos aquí pero más pasajeros también ya habían sido trasladados. Hablo con el del 911, ¿cuántas personas más o menos habían tirado? No tenemos todavía la cantidad de personas, estamos viendo ahorita. Ok, paramédicos, son los paramédicos que están en este lugar. Amigo, ¿qué fue lo que pasó acá? Vengo llegando ahorita, vengo llegando. Viene llegando. Bueno, es imprudencia, es imprudencia. No cabe ni la menor duda por la velocidad, por la rapidez con la que se quiere avanzar y llegar hasta el destino final. Eso es lo que ocurre con los conductores de bus que pues rápidamente tienen que hacer las vueltas y por ello pues se producen estos fuertes accidentes. Ya ustedes pueden observar lo que está ocurriendo en este sector donde están siendo atendidos estos pasajeros. Reitero, de una ruta que hace el recorrido hacia el centro de San Pedro Sula y varias colonias del sector de la Rivera Hernández. Hasta el momento hemos observado personas que están estables. Llevaban un niño que ahora mismo está en la ambulancia de la Cruz Roja Hondureña, pero su estado pues es estable por lo que podemos observar. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tiene heridas en la boca, eso es lo que podemos observar desde este lugar, pero pues ya está siendo atendido el pequeñito que ha resultado herido en este accidente fuerte, por cierto, que ha ocurrido aquí en la carretera o en el desvío hacia la Rivera Hernández, específicamente en el boulevard del este de la capital industrial del país, donde reitero, es un bus de la empresa Lizusa con un bus, busito de una funeraria, es un busito de una funeraria con este bus de la Rivera Hernández. Varias personas han resultado heridas, ya han sido trasladados por paramédicos de la Cruz Roja, al menos ocho heridos, es lo que nos están informando en este momento de lo que ha ocurrido en este accidente fuerte que ha ocurrido en la zona norte del país. Otra vez se ven involucrados, lastimosamente, los rapiditos. Los rapiditos una vez más lo hacen y pues están dejando varias personas heridas en este frontal choque de este bus de una funeraria que venía en su dirección correcta, pero en medio se le cruzó este bus azul de la ruta Rivera Hernández que afortunadamente no estamos mencionando que hay muertos, solamente varios heridos.